Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, daños brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, daños brillantes salían de sus manos Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, daños brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, y aquí estaba el dormido su poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fiel, fiel, fiel, foco y oh no! ¡Pero con su poder el mar abrió! ¡Fiel, fiel, fiel, foco y oh no! Que con su poder hermará Dios Oirán las pasiones lo que el hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará y toda gloria alegrará Y vivirán bien, bien, bien como fioca Su pueblo alabará y toda gloria Y vivirán bien, bien, bien como fioca Bien, bien, bien como fioca Que con su poder hermará Dios Bien, bien, bien como fioca Que con su poder hermará Dios Oirán las pasiones lo que el hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará y toda gloria alegrará Y vivirán bien, bien, bien como fioca Su pueblo alabará y toda gloria alegrará Y vivirán bien, bien, bien como fioca Y vivirán bien, bien como fioca Y vivirán bien, bien como fioca Y vivirán bien, bien como fioca Los enfermos que precisaban de él Empezaron pronto a llegar Y en aquel lugar Doblaron tocar un fuego El volver es tu mando Déjame tocar tu mando Jesús Déjame tocar tu mando Déjame tocar tu mando Jesús Y ahorita te sanaré Aleluya El volver es tu mando Jesús De amor Déjame tocar tu mando Jesús Déjame tocar tu mando Jesús Y ahorita te sanaré No hay fuerte como Jehová No hay fuerte yo no conozco No hay fuerte como Jehová No hay fuerte yo no conozco No hay fuerte yo no conozco No hay fuerte yo no conozco Ahora te hacen ver No hay fuerte Queion se acercan Todas las horas Te hacen ver en el país de libertad.